¿Cómo está la gente de Sonar? Estamos una vez más aquí en estos podcasts tan especiales, tan bacanos que hemos tenido con gente muy teza, muy importante y la cual hemos conocido también la historia de ellos. Hoy, bueno, me encuentro yo aquí, yo comúnmente no soy de estar aquí, yo soy de estar siempre detrás de cámaras, pero hoy me tocó aquí ayudar a mi compañero Ander que por cuestiones personales no pudo estar y me encuentro con un súper invitado el día de hoy, ustedes lo van a conocer y así que le vamos a dar la bienvenida, el diputado José Luis Noreña, ¿cómo está? Hombre, muy bien, gracias Gallego, muchas gracias por esta invitación y muy bien acá con ustedes acompañándolos. Ah, bueno, muchas gracias, bienvenido. Hoy vamos a conocer un poco sobre la historia de él, vamos a, como en esa nave del tiempo, llevándolo a sus inicios, a su niñez y a todas esas historias que yo sé que usted tiene para contarnos el día de hoy. Pero primeramente, dígale a las cámaras, ¿quién es José Luis Noreña? José Luis Noreña es un hombre trabajador del campo, que incursionó en la política más o menos en el 2016, pero que también hizo política con su padre desde los 10 años. Mi padre fue diputado de Antioquia también y desde hace mucho tiempo, cuando estaba pequeño, inicié con todo ese tema político donde le cogí amor, cariño, y decidí lanzarme por primera vez a la Asamblea de Antioquia en el 2015, por el Centro Democrático, ese es el partido mío, apoyando toda la ideología del presidente Uribe. Donde logré llegar a la Asamblea por primera vez, nunca había sido concejal, nunca había sido alcalde, nunca había trabajado en lo público. Primera vez que hacía esto y logramos llegar con la segunda votación. Volví a participar en el 2019, logramos llegar otra vez, y ahora participé otra vez el año 2023, el año pasado, donde logró llegar a la Asamblea. ¿Por qué directo a eso y no como vivir ese proceso? Yo creo que como un momento, o empiezan como ediles, ¿cierto? Porque directamente a la Asamblea y ¡pum! Hombre, toda la vida tuve este sueño de llegar a la Asamblea, llegar a ser diputado, y me metí en ese sueño en el 2015, a trabajar por Antioquia, a recorrerme los municipios, a hablar con la gente de las propuestas que tenía. Soy un hombre del campo, trabajo con muchos agricultores en Antioquia, entonces la gente vio esta labor tan bonita, donde uno a la hora de la verdad trabaja para que la gente del campo salga adelante, para que tengan trabajo, para que sus hijos también tengan un buen bienestar, y la gente vio otra idea del político, no el mismo político de siempre, sino que vio un político más humano, que le da oportunidades a la gente del campo. A la hora de la verdad soy el único en la Asamblea de Antioquia que trabaja con el sector agrícola, y la gente vio algo distinto, no vio la misma carreta de siempre, con lo mismo que llegaban, sino que vio otra forma de hacer política, y me votaron, y gracias a Dios seguimos con ese voto de opinión, donde un diputado, un concejal o un congresista no solo es llegar allá a calentar sillas, nosotros también, como lo dice la Constitución, estamos obligados a hacer control político, y esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra labor. Al día de hoy hacemos control político en la Asamblea de Antioquia, que ha denunciado mucha gente por presuntos actos de corrupción, he denunciado a 15 exalcaldes, he denunciado a funcionarios de varias secretarías, la Secretaría de Minas, la Secretaría de Dirección de Rentas Departamentales, he denunciado a un excontralor de Antioquia, y muchos funcionarios donde encuentro presuntos actos de corrupción, y allá voy, donde están los actos de corrupción y los denuncio, porque esa es la labor de nosotros. Qué fuerte, pero venga, vamos a retroceder un poquito más en el tiempo, me dices que hijo de padre diputado, ¿cierto? ¿Qué pensaba usted en su juventud viendo a su papá en esas? A ver. Hombre, mi papá perteneció a un grupo que se llama El Nuevo Liberalismo, que lo crearon hace poco otra vez, bajo la dirección de Luis Carlos Galán, que lo mataron por allá finalizando los 80, y mi papá fue diputado en el año 86, cuando los periodos eran de dos años. Yo en esa época tenía alrededor de 10, 12 añitos, y lo acompañaba a los municipios de Antioquia, y él hacía sus campañas, yo era ladito de él. Él fue de dos periodos diputado, de Antioquia. Ya de ahí se salió de la política porque mataron a Luis Carlos Galán, entonces el movimiento del Nuevo Liberalismo se acabó. Mi padre decidió volver a ingresar a la política por allá en el 2006, 2007, cuando la U era del presidente Uribe. Mi papá ingresó a las listas de la Asamblea otra vez a participar, donde no logró llegar. Como a mí me había gustado todo este tema, volví y le ayudé, y ya estaba más grande, entonces ya tenía posibilidad de moverme más fácil. Empecé a ayudarle por los municipios del Oriente, pero no logramos que él llegara. Y después él participó a la Cámara y tampoco llegó. Entonces, por allá en el 2015, me dio por aspirar a la Asamblea. Dije, me voy a meter a aspirar, quiero ser diputado, voy a empezar a recorrer los municipios de Antioquia. Era la primera vez que el Centro Democrático abría sus listas para la Asamblea de Antioquia. Empecé a trabajar con el presidente Uribe, empecé a trabajar con el Centro Democrático, a recorrer muchos municipios de Antioquia. Y el día de las elecciones, en el 2015, dije, bueno, si llego, pues trabajamos y si no, también sigo con mis agricultores para arriba y para abajo y logré llegar con la segunda votación, que no creía. Hicimos o realizamos un excelente trabajo porque realizamos mucho control político y logramos llevar muchos proyectos al departamento, donde ahorita se los contaré. Y seguimos trabajando como diputados de Antioquia. Logré ser presidente de la Asamblea en el 2022. Ahora estoy como vicepresidente primero de la Asamblea de Antioquia. La quiero mucho. Es la otra casa mía donde logramos debatir temas de importancia para Antioquia y allá es donde se debaten todos estos temas. Y trabajando de la mano del gobernador de Antioquia, el gobernador actual, de mis amigos, y mirando qué podemos hacer por el departamento. Vean, historia de superación y de todo, me comenta. Bueno, ¿cómo es estar en un país como Colombia en estos momentos, en este punto, como se dice, al otro lado del banco, desde la derecha? ¿Cómo es eso? Ya voy para allá, pero yo me adelanto mucho, vega, llego. Primero contarles que soy administrador agropecuario. Soy egresado de la Universidad Católica de Oriente. Vivo en La Ceja, un municipio muy bonito del Oriente Antioqueño, en una finca. Nací en Medellín, a los 12 años me llevaron a La Ceja a vivir. Allá me crié toda la vida en el campo, y por eso me ha gustado el campo, y también no es porque me haya criado allá, sino que veo que la oportunidad más grande del mundo está en el sector agropecuario, en el sector de los alimentos, también el medio ambiente, con el agua y todas estas cosas. Me crié allá, entonces, en La Ceja he hecho toda mi vida. Salí de un colegio que se llama el Triángulo de Río Negro, estudié en una universidad que se llama la Universidad Católica de Oriente, me especialicé en Cuba, en una especialización que hice con temas de cultivos, y cuando terminé esta especialización, me puse a mirar qué hacía, como lo hacen todos los que salen de las universidades, y es un tema muy difícil en Colombia, donde las oportunidades son pocas, y empecé a ver que las oportunidades eran pocas para el sector agropecuario, y empecé a cultivar con los agricultores, donde empecé en un carrito a bajar a las 2 de la mañana a la mayorista, a distribuir lechugas, me bajaba con las lechugas hasta la oreja, le vendía a los locales, y eso lo hacía 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, madrugaba a la 1 de la mañana, solo de madrugar, eso es seguir derecho, vendía estas hortalizas, empecé a ampliar el negocio, a venderle a los almacenes de cadena, a los restaurantes y a los hoteles, y ahora ya tenemos un gran negocio con 20 trabajadores, y somos más de 100 agricultores, que les damos oportunidades en toda Antioquia, eso es lo que realizo desde la vida personal, tengo 3 hermanas, tengo 4 sobrinos, pero usted es el único hombre, yo soy el único hombre, tengo mi papá vivo todavía, que tiene 81 años, y todavía es conmigo para arriba y para abajo, y gracias a Dios lo tengo muy olvidado, mi madre sí falleció hace 7 años, de un tumor en el cerebro de cáncer, y una persona muy católica era mi madre, que me enseñó mucho a creer en Dios y en la Virgen, y mi padre sí es una persona que también, pues para arriba y para abajo, muy trabajadora, que quiso mucho sus hijos y los quiere, y ahí lo tenemos vivo gracias a Dios, y me ayuda mucho en lo político, porque le encanta eso. ¿Cómo encuentro el país en este momento? Desde la derecha, hombre, mi partido, Centro Empocrático es un partido que apoyo mucho, yo digo que un país, independientemente de izquierda, de centro o de derecha, lo primero que necesita es tener seguridad, si nosotros en un país no tenemos seguridad, no podemos avanzar como se debe de hacer, desde que haya seguridad ustedes pueden trabajar, todos podemos trabajar, podemos hacer empresa en el campo, en la ciudad, podemos recorrernos el país de esquina a esquina, hay inversión si hay seguridad, y podemos avanzar en todos los ámbitos, en educación, en salud, en empleo, en todos los puntos de vista, podemos avanzar desde que haya seguridad. Eso es lo que yo planteo, lo otro es, hay otros temas muy importantes, y es lo siguiente, lo que pasa es que un político debe hablar con la verdad, y no enredar al electorado, y es lo que últimamente hace mucha gente en este país, y donde se están metiendo a hacer políticas para llenarse sus bolsillos, y no para trabajar por la comunidad, y tristemente vemos alcaldes que entran sin nada y salen llenos de plata, y diferentes políticos que hacen política en Colombia, ya la gente no cree, ya la gente no cree en nosotros en la política, por todos los temas de corrupción que se han vivido, y desde hace mucho tiempo, no desde ahora, y esto es un tema que nosotros tenemos que cambiar, al día de hoy en Colombia se roban alrededor de 50 billones de pesos, donde yo creo que esto se incrementó en un 15% por la actualidad del gobierno que vivimos, que es un gobierno donde todas las semanas hay un escándalo distinto, ya hay escándalos de diferentes ámbitos, entonces la política la tenemos que cambiar, que la gente vuelva a creer en nosotros, que las personas no se monten acá a mirar esto como un negocio, sino a mirarlo de otra forma distinta, una forma de ayuda a la comunidad, de desarrollo de los municipios, de los departamentos y de Colombia, donde seguiremos dando la lucha, y seguiremos atacando la corrupción, seguiremos trabajando por el campo, y necesitamos hacer una política sana, y una política distinta en Colombia, y por eso es la renovación que hay ahora con jóvenes, tristemente veo un congreso muy desprestigiado, al día de hoy, donde vimos los escándalos con el presidente pasado del congreso, el presidente de la cámara, con el tema de la unidad nacional de riesgo, y también los escándalos del presidente actual, esto hay que cambiar, que los jóvenes como ustedes vuelvan a creer en nosotros, los viejos, los niños, todos, y que sepan que la política en un 100% no está contaminada, que hay gente buena, yo no voy a decir que miren lo que yo hago, no, yo voy a decir es que, gracias a Dios no tengo ningún escándalo, gracias a Dios, hacemos la labor que nos dio la constitución, y acabamos hombres trabajando con la asamblea de Antioquia, y mirando qué más podemos hacer por el departamento. Después de esas palabras jóvenes, es vital, hablamos desde lo personal, y el equipo sabe, la política en estos momentos para los jóvenes, es un tema que no nos gusta tocar, como que nos gusta dejarlo mejor ahí, pocas son las personas jóvenes que votan, cuando tocan las elecciones, pero somos más los que también nos quejamos, y somos los que menos salimos a votar, entonces es vital ese llamado que usted hace, hey muchachos, es cierto, miren para acá que no todos son malos, es cierto, no cuadran, miren, algo muy bacano vi en tus redes sociales, y como lo resaltas ahorita, conocedor de lo agro, y usted da muchas recomendaciones sobre lo agro, y qué bacano es eso, de los personajes que hemos tenido acá, yo creo que es un buen conocedor de lo agro, cuéntenos un poquito eso, porque eso es vital, pues saber ese conocimiento de lo agro, y que también me di cuenta que por medio de eso, pues ha generado también empleos y todo, ¿cierto? Claro que sí, Colombia es un país diverso, es un país con muchas culturas, con tierras por todos lados, tiene una de las mejores tierras del mundo, tenemos agua por todos lados, gente muy bonita para trabajar, y estamos ubicados en un punto estratégico mundial, lo que pasa es que acá tenemos un problema, como hay tantas culturas tan diversas, no es fácil el manejo de la gente, pero tenemos que seguir trabajando, y la economía más grande de Colombia, es el sector agropecuario, nosotros somos un país donde exportamos banano, flores, café, y su producto interno bruto, tiene que ver mucho con estos tres productos, que son las economías más grandes, de las cuales Colombia, en un porcentaje alto, depende de estas tres cositas, banano, café y flores, ahora se está incorporando el aguacate, en diferentes sectores de Antioquia y de Colombia, que es otra economía, que se está volviendo muy fuerte, a nivel nacional, nosotros podemos lograr ser un país desarrollado, como lo son muchos países del mundo, los países más desarrollados del mundo, son los países autosostenibles, y los países que producen su propio alimento, tristemente la mayoría de las tierras en Colombia, no están aprovechadas, están desaprovechadas, pero tenemos que empezar a mirarla, desde otro punto de vista, y mirar cómo movemos la economía, hacia ese sector, nosotros producimos alrededor de 25 o 30 variedades, de hortalizas en el proyecto que yo tengo, yo trabajo de una forma muy bonita con la gente, donde la gente que tiene tierra, les damos la semilla, les damos la asistencia técnica, y les compramos la producción, nosotros mismos vendemos esa producción directamente, sin intermediarios, para poderle dar un mejor manejo, de utilidades a los agricultores, y que la utilidad no se diluya, en toda la cadena, donde tenemos agricultores, desde hace 20 años, 25 años, donde tengo este proyecto, y son agricultores que sus mismos hijos, se quedan en el proyecto, estudian alguna profesión, pero siempre trabajando el campo, porque les da mejor resultado, que estar trabajando en una empresa, a la hora de la verdad, que estamos haciendo, trayendo a esa gente, los grupos ilegales, poniéndolos a trabajar, también estamos generando autosuficiencia, generando seguridad alimentaria, en el departamento de Antioquia, promoviendo el empleo, y que las tierras sirvan, para producir comida, que es lo que necesitamos, y eso sí, preservando el medio ambiente, y sin contaminación, eso lo venimos haciendo hace 25 años, cada vez crecemos más, este grupo de agricultores en Antioquia, seguimos para adelante con esto, y seguimos hablando de nuevos mercados, con miras a exportar, con miras a hacer agroindustria, para hacer valor agregado de los productos, que es otro tema que tenemos que mirar, hay una problemática muy grande ahora en Colombia, y es la minería ilegal, los cultivos ilícitos de coca, donde yo he llevado varias propuestas, y sacar a todas estas personas de ahí, pero los tenemos que sacar, es con cultivos, que en realidad les dejen una excelente utilidad, a nuestros agricultores, porque si volvemos a los cultivos tradicionales, de toda la vida, que no les deja utilidad, van a seguir sacando, o produciendo cultivos ilícitos, y minería ilegal, tenemos que llevarles otras economías agropecuarias, que miren unas economías con más utilidad, para poderlos sacar de todos esos grupos ilegales, de la siembra de cultivos ilícitos, y estamos trabajando en eso. Gran reto. Sí, eso no es fácil. Gran reto tienen. Bueno, vamos a hacer el primer corte, ya volvemos, vamos a conocer un poco más de la vida, de este hombre que tenemos aquí, y de unas foticos, y ojo que ya les voy a mencionar, vamos a hablar ahorita de una camionetica, de una fotigo que tenemos por ahí, entonces, ojo pues, ya volvemos. ¿Dónde están partes esa camiseta? Ay, manito bien, ok, bro, si quieres los llevo. Vamos. Eso es mi papá, a ver, es acá. Buenas. Mi socio, acá tampoco me luciría, sin que ya está. Te doy gracias a Dios, pero ¿por qué no estás conmigo? Voy a beber. No, 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 no. Snap. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain, trying to pull it out. So I'm snapping one, two, where are you? You're still in my heart. Snapping three, four, don't need you here anymore. Get out of my heart. Cause I'm my pet shop. Oh, oh, oh. Cause I'm my pet shop. Oh, oh, oh. And if one more person says you should get over it. Hola, somos Copiñeco Pet Shop, una nueva tienda de mascotas ubicados en el barrio Santa María, Itagüí, y en unión con Gallego Vélez Producciones y Sonar, estamos haciendo la rifa de estos tres productos. La dinámica es la siguiente. En la descripción del video, encontrarás las cuentas a las que debes de seguir y por supuesto, debes etiquetar en los comentarios a dos de tus amigos, en los cuales ellos también nos deben de seguir. y por nuestras redes sociales estaremos anunciando en qué fecha haremos el sorteo. Nosotros somos Copiñeco Pet Shop y los invitamos para que nos visiten. y continuamos aquí en esta entrevista con este súper invitado de David. Vea, yo les dije antes del corte que vamos a hablar sobre una anécdota que yo sé que nos tiene. Vamos a iniciar con las foticos que tenemos por ahí que el equipo de Gallego Vélez se consiguió. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de, ahí va a aparecer en pantalla. Háblenos de esto que yo sé que usted tiene anécdotas con este carrito, esta camionética. Hombre, ese fue el primer carro que yo compré para el negocio y ahí lo tengo. Es un carro modelo de 2019 donde lo dejé ahí y ahí lo mantenemos y ahí recogemos lechuguitas en él. Yo me bajaba en ese carro para la mayorista a la una de la mañana metíamos 200 canastillas, imagínense todas las canastillas que metíamos y ese carrito se bajaba pues agachado de allá desde la ceja hasta abajo donde ahí bajaba y vendía los producticos a los hoteles, le vendía a varios almacenes y volvía y me subía a cargarlo del otro día. Entonces ahí la tenemos y ahí recogemos en los cultivos un carro 99 muy fino. Yo le digo Luzdari. Luzdari. Y entonces Luzdari anda por todos lados recogiendo mercancías. Sí, volteando parejo. Todavía está vigente, pero todavía lo tenés. Todavía lo tengo, ahí lo tengo parqueado. Sí, ¿y lo usás? Sí, claro, la usábamos y recogemos en los cultivos en ella. Bueno, ¿y qué siente al ver esta fotito y al recordarse de esas anécdotas que nos comentó? Ah, esa camioneta es una belleza, hombre, eso es más fino que un berraco y uno ahí mira pues lo que ha hecho en su negocio y las cositas que ha organizado. Bueno, ¿qué ha marcado la vida de José Luis? Cuéntenos, a ver, ¿qué pronto cree usted que le ha, o una historia que tenga que lo haya marcado en su momento? Hombre, no, la muerte de mi madre, mi madre murió hace siete años ya, en enero cumple ocho y lo marca uno, pues uno nunca se va a olvidar de su madre y una mamá que fue tan especial conmigo y me crió pues como deben criar a los jóvenes y a los niños de ahora. entonces eso es un tema que nunca voy a olvidar. Fuerte, sí, fuerte al hablar. Bueno, y hablemos de este personaje, a ver, cuéntenos. A ver, es mi padre, Gabriel Jaime Noreña, fue diputado de Antioquia como les conté ahora, una persona muy decente, muy honesta, hizo muchos debates cuando fue diputado, se debió en Antioquia, una persona seria, tiene 81 años ya, fue un gran papá y lo sigue siendo y siempre nos apoyó en todo lo que queríamos hacer, desde que fuera pues bien hechas las cosas. ¿Qué significa este hombre para José Luz? No, significa mucho, yo creo que es toda la vida mía donde él mismo me ayudaba a salir adelante, a organizar mis cosas y siempre nos dejó, nos enseñaba cómo era la vida y qué teníamos que hacer. Es muy bonito, no sé si lo notan ustedes y se le pusieron brillanticos los ojitos cuando habla de los suyos, algo muy bonito. Claro que sí, uno quiere mucho a sus padres, hay jóvenes, personas que adoran a sus padres y que los han criado como deben de ser y que les han inculcado unos valores grandísimos. Continuamos por aquí, bueno, antes de continuar con las foticos, veía yo que aplicaste una tutela a envías, ¿qué pasó ahí? Cuente pues. Hombre, lo que pasa es que hay un tema muy difícil y es la vía que comunica Santuario Cañón Alegre Puerto Triunfo, donde después del segundo peaje de la autopista Medellín-Bogotá usted encuentra que Cocorná-San Luis todos los días hay accidentes porque las motos esquivan el hueco, porque los carros esquivan los huecos y son huecos que llevan toda la vida ahí y es muy triste que en un país como este, un país tan lindo, nos cobren unos peajes y unas tarifas tan altas y las vías sigan vueltas nada. Logré pedir un contrato, hay vías, que el contrato de mantenimiento fue el contrato 16-02 del 2021, perdón, 2022, donde me mandaron ese contrato por 120 mil millones de pesos y ahí muestran el mantenimiento de las vías, donde al día de hoy estoy reglujando cómo han sido los mantenimientos, cómo fue la ejecución presupuestal y si se hicieron esos mantenimientos, donde dije en el video muy claro que si encuentro anomalías las denuncias las realizaré. Ahí, ahí hay un hombre, palabra firme. ¿Y cómo ha sido ese proceso para usted lo de la red? Yo lo veo muy activo en redes. ¿Cómo es eso para ustedes? ¿Usted es de manejar redes? Hombre, yo no soy de manejar redes, pero hay que hacerlo, porque uno tiene que comunicar lo que hace y uno tiene que mostrar lo que se está haciendo y sobre todo cuando hay una vida pública. Entonces, decidimos dos cosas, en semana, sacar en las redes temas políticos, temas que van en contra del gobierno nacional por irregularidades o malos manejos y también no solo del gobierno nacional, sino de gobiernos municipales o departamentales que no están haciendo bien las cosas, donde si hay que denunciar los denuncios y no tengo problema en decirle a la comunidad qué cosas están haciendo irregulares y qué cosas están haciendo bien. También decidimos sacar el tema mío agropecuario y el tema mío agrícola, mostrarle a la gente lo que hacemos, porque es bueno que la gente conozca la vida personal de las personas que están en estos cargos y que sepa qué hacen desde esa vida personal. Entonces, los fines de semana mostramos las facetas de José Luis Noreña, agricultor, de José Luis Noreña en el campo y la gente se va dando cuenta de todas estas cosas. Ah, para que vean qué bonito. Bueno, y ya que usted comenta ese control político, una pregunta clave, ¿usted cómo ve a Itagüí? Hombre, Itagüí es un tema difícil. Usted sabe que Itagüí viene siendo desde hace mucho tiempo, lo voy a decir así, manejado por un grupo político, el grupo político de Trujillo. Lo que pasa es que yo a Itagüí no lo he mirado con lupa, pero a Itagüí hay que mirarlo con lupa. Me parece muy triste lo que está pasando en el hospital de Itagüí, este hospital San Rafael, donde al día de hoy es un hospital que no avanza como debe ser y cada vez va para atrás y no presta los servicios como los debe prestar por las irregularidades o los supuestos malos manejos que se están presentando allí. Yo le propuse a la Asamblea Departamental de Antioquia y lo voy a proponer y necesito que usted me acuerde y no me deje olvidar un debate de control político con el que tiene que ver con este tema de San Rafael para mostrarle a los itagüiseños qué está pasando y mirar cómo solucionamos este tema. Usted sabe que la salud es lo primordial, ¿cierto? Hay excelentes candidatos, hay excelentes candidatos como Rosa, una mujer berraca, trabajadora, emprendedora y que yo sé que sería muy bueno que Itagüí le diera la oportunidad a una mujer tan querida como ella, tan apasionada y que yo sé que haría las cosas muy bien. Yo digo que los grupos no se pueden quedar por mucho tiempo en un mismo sitio, nosotros tenemos que darle oportunidades a la gente y Itagüí le tiene que dar la oportunidad a otras personas, a otros políticos, a otros matices y Rosa sería una excelente persona para esto. Entonces ahí les dejo todo ese pensamiento. Itagüí es una ciudad muy linda, ya es una ciudad. En Itagüí empecé yo mi negocio con la mayorista donde ustedes tienen la central de Abasto, la segunda más grande del país, que mueve muchas toneladas al norte y al centro y al sur de Colombia y tienen ahí un potencial muy grande de trabajo. Itagüí es gente berraca, trabajadora y son muy queridos hombres, son muy queridos los itagüiseños, yo me voy siempre en las campañas para mayoristas, en las campañas no también y hablo con ellos y me ayudan mucho y vamos trabajando, tienen un gran amigo Walter, excelente concejal del municipio de Itagüí, un hombre que hace control político por todos lados y lo sigue haciendo, es un hombre derecho, intachable y espero que siga realizando ese control político por los amigos de Itagüí. Vieron, uno no sabe, cierto, el cambio, el cambio puede generarse en algún momento pero también es vital abrirse a él. Hablaba de Walter, un saludo para Walter que hace dos podcasts atrás estuvo con nosotros y ya váyanme a ver el videito de Walter. Ya que usted habla de explicar un poco del futuro de Itagüí, ¿cuál es el futuro ahora de José Luis? Hombre, yo inicié la asamblea, volví a quedar el mes el año pasado en octubre, estamos iniciando este periodo nuevo, son de cuatro años, seguiré acá en la asamblea luchando por Antioquia, trabajando por lo que quiero, todavía no me he puesto a pensar qué quiero hacer con mi vida política, lo que sí sé es que con mi vida particular seguir con el trabajo en la agricultura, pero hay que seguir pensando, seguir soñando, seguir creciendo, pero desde el punto de vista de mejorarle la vida a la gente y ayudarles en muchos temas, que también lo hago, el día que puedo decir sí lo digo y el día que digo no es porque no se puede, pero por ejemplo en el tema de la asamblea mi oficina se mantiene puertas abiertas, a todo el mundo atiende, a todo el mundo lo escucho, si se puede solucionar las cosas porque por lo general te llegan es con problemas, nadie te va a llegar a decirte, hombre, venga a ver que tenemos esta solución para esto, no, todo el mundo te llega con un problema distinto y cómo mirar que tú se lo resuelvas, a la gente le ayudo si se puede y si no se puede le digo es imposible, pero los escucho, les gestiono cuando hay que gestionar y si no se puede les digo más bien no. Bueno, hemos tenido a personas muy importantes, tuvimos aquí a Claudia Carrasquilla que nos habló también, nos hizo, nos mostró esa mira desde el consejo, tuvimos a la presidenta del consejo de Montebello, hace poco estuvimos también allá, conocimos otra mira de cómo es el control político de ellos y ahora con un diputado acá para nosotros es vital, ¿sabes? bueno, ¿cómo es eso allá? ¿cómo es la mira de estar en la asamblea departamental de todo lo que ocurre no solo en la ciudad sino en el departamento, en los municipios? ¿cómo es ese trabajo que les toca a ustedes? Hombre, es muy fácil, nosotros somos 26 diputados en Antioquia de diferentes partidos, mi partido es el Centro Democrático, somos 6 diputados del Centro Democrático, la asamblea, los periodos son de 4 años, la asamblea es a nivel departamental, nosotros debatimos temas del departamento de Antioquia, son 32 asambleas a nivel nacional, o sea, 32 departamentos, Antioquia es la asamblea con mejor presupuesto, el departamento de Antioquia tiene un presupuesto de 5 billones 800 mil millones de pesos para la vigencia de 2024, en la asamblea de Antioquia debatimos ordenanzas, que las ordenanzas equivalen como decir a los acuerdos municipales o como decir a las leyes a nivel nacional, nosotros a nivel departamental debatimos ordenanzas donde si hay 14 votos positivos aprobamos las ordenanzas, si hay 14 votos negativos se tumban las ordenanzas, las ordenanzas las emite el gobernador o la misma asamblea, el gobernador emite ordenanzas cuando implican gastos, la asamblea cuando no implican gastos, pasan por dos debates, primero un debate en comisión, tenemos tres comisiones en la asamblea de Antioquia y el segundo debate en plenaria donde ya lo debatimos todos los diputados, donde hay un vicepresidente, donde hay dos vicepresidentes, el vicepresidente primero que actualmente soy yo y el vicepresidente segundo que es de la oposición y ya la oposición es la que mira qué vicepresidente llegará en los periodos o por un año, nosotros las presidencias son por un año, como lo dije, debatimos ordenanzas, se aprueban o no se aprueban las ordenanzas de acuerdo al debate, de acuerdo a lo que se puede hacer o no se puede hacer, somos 26 diputados, tres comisiones, la comisión de presupuesto, la comisión de asuntos sociales, la comisión del plan de desarrollo y ahora hay una nueva comisión que es la comisión de la mujer. Ahí ya les dimos una catequesis como se dice qué se hace en la asamblea y cómo es todo el movimiento. Bueno, vamos a hacer una dinámica, yo le voy a mostrar unas imagencitas que tenemos y usted en una sola palabra me la va a describir. Igual si usted quiere adentrarse en un tema con esa imagen, pues lo hacemos. Listo, comencemos con la primera, el municipio de La Ceja. El municipio de La Ceja que amo, lo quiero demasiado, es donde me crié. Es un municipio que toda mi vida lo he hecho allá y lo tengo en el corazón. ¿Qué recuerdos se le vienen allá? No, me recuerda mi infancia cuando salía con los amigos, los amigos que tengo en el municipio, cuando mi padre y yo salíamos a caminar con mi madre y es un municipio muy bonito, tranquilo, donde he logrado hacer mayoría de mi vida allá. Bueno, ¿Usted era plaguita o ha sido juicioso? Yo creo que todos tenemos que pasar por unas etapas, uno ha sido plaga, uno ha sido juicioso y se deporte también, pero siempre bajo el respeto de todo. Entonces, siempre tuve una excelente educación y no me he desviado para cosas que no te tienes que desviar. ¿Qué deporte le gusta? Yo jugaba fútbol hasta los 16, 17 años. ¿Ya no? Ya no juego fútbol, troto, troto los fútbol. ¿Ya no aguanto un partidito? No, yo creo que ya no, pero sí salgo a trotar los fútbol de mano y voy al gimnasio 3D a la semana. Ah, bueno, hombre fit, hombre fit. Vamos con la segunda imagen. Vean los cultivos que tengo, esa es la lechuga batavia y a ver, yo veo esta lechuga. Sí, esa es la lechuga batavia. Es la que se forma la bolita. ¿Qué, qué? Una palabra para usted. ¿Qué significa ver? Trabajo. Bueno, esa la va a dejar de último, que es un temita por ahí que nos comente porque queremos saber. Respeto y admiración. Bien. No sabe lo que quiere. Vamos con esta, este personaje por ahí. Persona inteligente, pero no supo utilizar la inteligencia. Ahí, ahí, ahí. Ahí las dejamos. Bueno, un mensaje que quiero usted dejarle primeramente a nuestro público que es joven y segundo, pues a las personas que nos ven en este podcast. Hombre, a todas las personas, a todas las personas jóvenes de Itagüí, de todo Antioquia, quiero decirles que trabajen duro, tienen todos los ánimos en este momento, tienen toda la vida por delante, mucho respeto, mucha responsabilidad, mucha disciplina y para salir adelante podemos hacerlo solos sin necesidad del Estado. No más con la cédula. Entonces, sigan para adelante con sus sueños, sus metas, que las podemos hacer. No todo lo tiene que dar el Estado. ¿Vio? ¿Qué más manera de terminar este podcast que con este bonito mensaje que nos deja el diputado José Luis? Bueno, por aquí, bienvenido siempre las cámaras de Gallego Vélez, de Sonar y todo este equipo siempre presto para lo que necesite y muchas gracias por venir. Gallego a usted, a su señora, a su hermanita, ¿cierto? Al otro amigo también que está allá. Un saludo muy especial, mil gracias por esta entrevista. Sigan para adelante, sigan sirviéndole a la juventud, a todas las personas de Itagüí y de Antioquia, que yo sé que los escucha mucha gente. Mil gracias y mil gracias por esos bonitos mensajes. Y a usted, hombre, que le vaya muy bien con... ¿Es qué? Niña. Niña. Que le vaya muy bien con la niña, que yo sé que le va a salir muy bien. Hombre, yo sé que ahora la juventud unos creen, otros no creen, pero peguémonos mucho de mi Dios, Díganle eso a los jóvenes de Antioquia y de Colombia y piensen muy bien las cosas y en el tema político piensen muy bien por quién votan la próxima vez. Ay, ay, ay. Listo, ¿qué más? Bueno, yo soy Juan Carlos de aquí de parte de Sonar, Raccoon Clothing, nuestro patrocinador. Muchas gracias. Quédense ustedes ahí conectados. Gracias.